¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Nacer a Dios por tenerlos juntos en este viaje, el modesto recinto. Agradecer a Dios porque me dio una esposa ejemplar, como madre, esposa y ahora una próspera empresaria. También tengo que agradecer a Dios que me dio tres hijos, Carlos, Antonio y Vanessa, que también traigo el saludo fraterno de cada uno de ellos, quienes se encuentran también presentes, pero la dama no se encuentra por estar fuera del país. Los estudios no le han permitido que esté entre nosotros, a pesar de que esto era un momento muy importante en la vida de nuestra familia y, por qué no decirlo, de nuestra sociedad. Quiero hacer llegar mi más caro agradecimiento al señor Manuel, a la señora Lupa, al señor Cárdenas, a la señora Lola, a todos sus hermanos, a los acompañantes, a la señora Diana, a la esposa del profesor Ernesto, quienes han sacrificado sus días de trabajo dejando sus responsabilidades para hacer posible que esta fiesta se cumpla como es de costumbre. También quiero agradecer a cada uno de los que han contribuido, a cada uno de ustedes que están presentes, porque sin los que han contribuido y sin ustedes la fiesta no tendría razón de ser. Jesús, cuando se comprometió, dijo, yo voy a pasar esta fiesta con el pueblo, con mi pueblo. Y creo que un digno ejemplo ha sido la donación a la iglesia, el retablo que este año se ha instalado. El techo se hizo el año pasado. Cuando llegó a la iglesia, dijo, solamente no podemos pensar en nuestros hogares de tener una bonita casa, una bonita sala. También la casa de Dios, donde nos recibe a cada uno de nosotros, también debe estar bien acomodada, debe estar bien arreglada y bien presentable. Creo que eso ha sido su deseo y lo está logrando. Como ustedes verán, hoy día el Padre ha hecho entrega al pueblo cristiano, el retablo, que creo que cada uno de nosotros que vayamos y tengamos que ver cada cuadro significado en el retablo, nos hará pensar de que somos cristianos. Y como Jesús ha dicho, Dios vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados, a enseñarnos la humildad, a enseñarnos, a entendernos los unos a los otros, el amor entre nosotros, el perdón, el instaurar el perdón. Y por qué entre nosotros que somos cristianos no perdonarnos, no disculparnos si en algún momento nos faltamos. También Jesús ha hecho memoria del Padre Pablo, del quien guardamos muy gratos recuerdos. En memoria a ellos se hizo una modesta efigie para recordarlo, creo que hasta muchas generaciones. No quisiera dejar de hablar de tantas cosas que faltan y hay en nuestra tierra, pero yo sé que estamos todos cansados y creo que es momento de servirnos. Quiero decir a este modesto brindis de y haciéndole mil parabienes a Jesús y a sus hijos. Salud con todos. Salud. Por favor, pueden dar un brindis, por favor. Pueden dar un brindis, por favor. Acérquense la copa, así, así, así. 3, 2, 1, va. Ya, excelente. Levanten la copa, levanten las copas ahí. Eso, bien, muy bien. Pueden brindar así. Choquen, choquen la copa. 3, 2, 3, 2, 1, va. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Gracias.